¡Gracias! 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 Siempre junto hasta donde no ya me llevo Si la vida no se acorde yo te cuido y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo En la vida que yo niña te quedas, te tengo cerca Quiero tenerte en brazos como cuando eras, te quedas Y así sepas tu querer, mejor, 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 mejor Nunca dejes de arrollarte y llévame tus brazos fuertes Y aunque nunca me convierta a Dios, me olvides siempre Toma mi mano con fuerza donde sientes Pero luego, caminame siempre junto hasta donde no ya me llevo Y no importa que pase y pase los años entre tu y yo Los años con eso Toma mi mano con fuerza donde sientes Y si la vida no se acorde yo te cuido y te prometo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo